La campaña consiste por todo el mes de octubre en abrir las puertas de la Fundación TESAIN, ofrecer los servicios que la Fundación TESAIN tiene en el área de mastología e imágenes en lo que se refiere a mamografía digital, ecografía mamaria y las consultas con especialistas mastólogos. Por todo el mes de octubre con aranceles preferenciales, todas las mujeres que tienen una orden médica, indicación de un estudio, puede acercarse hasta la Fundación TESAIN que automáticamente va a obtener un 50% de descuento en los aranceles de los estudios y también un descuento importante en la consulta con especialistas si así lo requiere. Bueno, este año tenemos una expectativa de aumentar las atenciones y los estudios debido a que el año pasado tuvimos 250 casos o eventos durante el mes de nuestra causa rosa. Este año queremos superar, cada año venimos superando, cada año llegamos a más gente, gracias a ustedes, a los medios de prensa que divulgan este evento que para nosotros es muy importante.